Por fin, uno de los mejores musicales del planeta llega a España. Y es que eran muchos los que estaban esperando que el rey de la selva gritara Akuna Matata. Nos referimos al rey león. Una producción tan ambiciosa como esta era impensable hace 10 años por todo y hoy es una realidad. Fasa es un rey, así que tengo que mantener una posición militar constante, pero cuando hay peligro o cuando me enfrento a mi hermano, la posición cambia y de veras que me... o cuando me estoy divirtiendo con mi hijo, me convierto totalmente en león. El ser villano, el ser el malvado, el estar pensando constantemente cómo puedo llegar a conseguir el poder desbancando a Simba y a quien haga falta. Ese realmente es el fondo de Scar y aún así, ni aún consiguiéndolo, es feliz nunca. Scar no podría ser Scar sin su máscara. No deja ser un objeto inanimado al que nosotros hemos tenido que darle vida y respiración. Encima, aparte de mi máscara, tenía una movilidad, con unas baterías que están ocultas y con casi 14 kilos de peso. No conozco un espectáculo más universal y más democrático y más popular como puede ser este rey. Disfruto muchísimo cantar la canción que tengo que cantar todas las noches y siempre se me hace un nudo cuando canto esa canción.